¿Quién paga 15 o 20 días de excursión de esta gente? ¿Qué ocurre? ¿Qué resulta de todo eso? Y eso multiplicarlo con todos los actos, todos los premios, todas las cantidades de fama y riqueza, congresos, simposios que se hacen en España, ¿qué alcanzamos? Alcanzamos a la formación de una hegemonía de intelectuales que están al servicio del capital. Al servicio del capital, porque yo lo digo, porque reciben intelectuales del Estado. No, a él se falta solo leer subacua, vacía, poesía. Si es más fácil explicarlo con otros que van en la misma cuerda, se puede explicar. A ver, las canciones de Sabina, a ver, las películas de Anodoro. Son huecas, son vacías. Lo único que hay ahí que no es hueco y es vacío es la exaltación, ¿de qué? Te vas a la poesía de Anodoro Montero, ¿qué se exalta? Se exalta la privacidad, la individualidad, la intimidad, los sentimientos. Los sentimientos sí que son revolucionarios. Las revoluciones y las rebeldías sí que hay que hacerlas. ¿Dónde? En la intimidad y la privacidad de las casas, en la república independiente de tu casa. Porque otro lugar no hay para la rebeldía. Y eso se encarga de decirlo, su poesía, si alguien se pone a leerla, o se encarga, por ejemplo, para que lo intentéis mejor, en actos públicos. A ver, ¿qué papel tiene Anodena Grande y Luis H. Montelo siendo siempre la portavocía de los sindicatos? Unos sindicatos que lo único que hacen es ¿qué es lo que hacen los sindicatos? ¿Lo digo en este sindicato? ¿O lo sabéis ya que hacen los sindicatos? ¿Lo sabéis lo que hacen los sindicatos, verdad? Quieren un trabajo digno. ¿Os imagináis en el capitalismo un trabajo digno? Eso no existe. En el capitalismo el trabajo es explotación. No hay huevo o posibilidad ninguna para la dignidad. Pues ellos, toda la fuerza social de rebeldía, y de protesta ante el capitalismo, la que analiza en unos sindicatos que, entre otras muchas cosas, solo hace que la fuerza pida trabajo digno. Y para que eso suene a moral, a ético, a digno, ¿qué aparecen los intelectuales? Hablando de ética y de moral dentro del sistema capitalista. En el sistema capitalista, en estas crisis financieras, lo que hay que buscar es, y te pones a buscar y nunca se encontrará, pues, ética y moral. El capitalismo no tiene ni ética ni moral. Tiene explotación. Explotación y muerte. Y consumo hasta que te calen las fuerzas. Ah, pero tú sí que tienes un abrigo. Claro. Y además, estoy que dejando que me grabe una máquina. Y también utilizo el internet. ¿Vale? Y también me pongo ropa para quitarme el frío. Y esa ropa que para quitarme el frío, ¿supone qué? Ah, te has vendido el capital. Usa, te tomas pastillas de aspirina para que se te quede el dolor de capital. ¿Verdad que eso es así? ¿Verdad que nosotros, si estamos aquí todavía, viviendo en este sistema, y al mismo tiempo echando la fuerza para decir que este sistema es explotación y muerte, y no hay opción, no hay lugar a la ética, y a la moral, y a la dignidad? ¿Es imposible? ¿Son cosas contradictorias? ¿En la intimidad no hay rebeldía ninguna? ¿Hay subisión? ¿Hay consentimiento? ¿La rebeldía está en otro lugar? ¿Que habrá que trabajar para ella? ¿Que el escritor, el intelectual, al menos que se calle? No, entonces ya no sirve el capital. ¿Verdad? Evidentemente, evidentemente que vivimos aquí. Y no nos vamos. Porque entre otras cosas nos gusta vivir en España. Bueno, Madrid es un poco estresante. Pero en la nada se vive tranquilo. Bueno, hasta cierto punto, porque si las mafias no te cogen de lado, pues a mí me tiene hecha la vida imposible. Pero lo que intento deciros es ¿cuánto vale este pañuelo? En capital humano, ¿verdad? En capital humano para hacer el pañuelo, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta muerte hay detrás de este pañuelo? ¿Por qué este pañuelo tiene que costar tanta sangre? ¿Por qué un coche que te dije que no te dejes tirado por los caminos tiene que costar tanta sangre? ¿Por qué no podemos tener un coche los adelantos técnicos sin que ello suponga tanta muerte? Tanta sangre. Hay muchos de nosotros muertos hasta llegar al internet. En los años 20 y 30 se escribía en defensa del proletariado diciendo que el proletariado, perdón, que el sistema capitalista cosificaba tanto, alienaba tanto, explotaba tanto al proletariado que el obrero y el proletario no vivían sino en un mundo ajeno. El capitalismo era ajeno. No. Eso no vale para otros. El capitalismo es ajeno como enemigo nuestro. Él y sus intelectuales que están a su servicio. Y para eso se les paga. El capitalismo es ajeno solo para eso. Porque si el capitalismo tiene un avance técnico, muchos de nosotros han muerto para llegar a ello. También es nuestro internet. Y los vídeos. Y la ropa para el frío. Y el coche. Y comer. Es importante también de vez en cuando tenemos que comer. Y queremos comer. y tener las cosas que podemos tener. Sin llegar a venderse, a postre, a emplearse, ponerse al servicio del capital. Ninguno. Sino muy al contrario. Sino muy al contrario. ¿Vale? No valen trampas ninguna para callarnos. No valen trampas ninguna para callarnos. Tenemos que hablar. Y hablar en términos reales. Todo lo que he dicho lo he intentado decir de una manera panorámica como decíamos a los compañeros. Todo lo que he dicho es demostrable punto por punto y mucho más todavía. Con hechos concretos de premios o se le va a la historia de servicios que le parecía Lorca le prestaba al sistema capitalista. O el que dice Lorca dice Salinas. Dice cualquier otro intelectual. ¿Vale? Todo eso es demostrable hecho por hecho punto por punto. Los hechos son contumaces. No se puede borrar aunque los distintos poderes intenten borrar esos hechos. Yo me he referido al borrado intelectual y cultural pero hay muchos otros borrados. Por ejemplo en el tema del asunto de la memoria histórica y de las tumbas. ¿Qué ha pasado cuando se intenta descubrir una tumba de uno de los fusilados en el 36 con Lorca? Se intenta de nuevo borrar impedir misilasciedad. ¿Cómo? Con una mecánica que es la que yo aquí vengo a denunciar desde el Estado. Institucionalizar en este caso concreto un hecho concreto como es desenterrar los cadáveres. Si en España no se controlara desde el Estado y su aparato la justicia que por otra parte está en manos todavía de fascistas si no se controlara poner patas arriba las tumbas la península ibérica y las canarias serían una tumba abierta desde los Pirineos hasta ¿hasta dónde ponemos? Hasta las canarias. Hasta las canarias. España entera es una tumba llena de masacrados ya no les vale el consuelo de la religión que santificaba el crimen y a los criminales los feaeros y santos ya no les vale eso no les vale la legislatura y la cultura ¿qué les vale? El último recurso siempre será el recurso del Eliatán del Estado institucional y tanto controlando dejan más bien dice la Junta de Andalucía desde la Junta de la Consejería de Justicia vamos a llevar a cabo el desenterramiento de Lorca que es el símbolo de todo el mundo y eso ha sido un fraude porque se sabía perfectamente que Lorca no estaba ni allí ni aquí ni ahí se sabía perfectamente que Lorca el cuerpo asesinado de Lorca no estaba en ningún lugar de todo de todo un barranco lleno de cadáveres manera de no desenterrar el barranco de Vizna lleno de cadáveres y ir a un sitio donde no se encontró sin una botella o una chapa se acabó la Junta no estaba para gastar dinero para gastar dinero ya se hará ya se hará tendremos que morirnos para verlo por lo mejor tendremos que morirnos y lograr nuestro hijo de nuevo se ha parado el asunto pero por más que se paren el asunto nunca se pararán los hechos son contumaces yo hoy aquí vengo a hablaros de hechos que se han perdido y borrado porque los aparatos y sus funcionarios han reproducido una literatura y una cultura donde han sido borrados estamos asistiendo a borrar de nuevo España como tumba a lo mejor yo hablo y soy uno pero mejor ya son los cinco o mañana quince o mañana 25 luego 200 bueno la próxima vez que nos reencarnaremos podremos ver que se desenmascara todos los escritores igual que a lo mejor tardaremos siete u ocho en las encarnaciones pero veremos como España empieza a desenterrar a sus muertos no me canso de decir que aunque se nos vaya la propia vida nuestra labor nuestra labor es la labor de hablar y llamar a las cosas por su nombre al pan pan y al vino vino y a los intelectuales al servicio del Estado y el Estado no es sino un órgano al servicio de los distintos poderes de nuestra vida es una percepción que es una labor importante pequeñita porque que se hace ante el cine ante las canciones ante madre mía antes no era así de residuar la literatura hoy sí es un sector pero vale empecemos por con el sector literario de la producción de ideología y de cultura al servicio de un capitalismo de consumo o de un fascismo democrático y de un Estado